La primera es la competidora número 7. La primera es la competidora número 10. La primera es la competidora número 10, que viene corrigiendo hacia afuera. Últimos 250 metros para el disco. Por el centro de la cancha domina la carrera la competidora número 10, que estira pequeña ventaja sobre la número 5, que se resiste por dentro, pero va dominando. Por dentro carga el 3, más atrás el 9, el 12 y el 2. Últimos metros, se impone el 10, con apreciable ventaja sobre el 5. Más atrás el 3 y cruzaron el disco. Gracias. Gracias. Gracias.